¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hace algunos días se publicaron en Guadalajara dos artículos que son de gran importancia para la reflexión en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información. En estos últimos meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué podemos esperar para el siguiente sexenio? Diego Peterson publicó el miércoles 31 de julio el artículo Organismos Autónomos contra Presidencia Imperial Reloaded. No se ha hablado mucho de la importancia de los organismos autónomos con relación a la libertad de expresión y el derecho a la información, sobre todo este último. Como señala Peterson, a partir de septiembre, si se otorga la mayoría absoluta morena en las cámaras, la desaparición de los organismos autónomos de transparencia y derecho a la información pública y de telecomunicaciones, entre otros, será inminente y los ciudadanos ya no podremos exigir información pública, por ejemplo. La Secretaría de la Función Pública determinará lo que la ciudadanía puede o debe o no saber. Recordemos que muchas de las investigaciones periodísticas de mayor impacto han podido realizarse gracias a las solicitudes de información a través de los mecanismos de transparencia, que son imperfectos, ya lo sabemos, a veces no funcionan muy bien, sí, pero siempre son una herramienta fundamental. En cuanto a las iniciativas de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, habrá que analizar muy de cerca si y de qué manera realmente se tomarán en cuenta los derechos de las audiencias a una información plural, veraz, oportuna y, sobre todo, libre. En otro artículo publicado el domingo 28 de julio por Jesús Parada Tobar, el cual se titula Enormes retos esperan a los medios de comunicación, se evidencian los desafíos que enfrentarán los medios en los próximos años. Además de los problemas económicos y tecnológicos que ya conocemos, ¿cómo lograrán subsistir los medios más allá de la sobrevivencia, sin tener incidencia, sin tener un impacto social que les queda más allá de la irrelevancia? ¿Habrán de enfrentarse los medios también a cambios legales en los próximos meses y años? ¿Con las reformas a la Constitución habrán de modificarse también las leyes secundarias derivadas de los artículos 6 y 7 referentes a la libertad de expresión? ¿Qué va a pasar con la ley de imprenta, la ley de radio y televisión, esa que incluye a los medios públicos, a los medios comunitarios, a los medios indígenas? ¿Habrá quien de nuevo proponga algún tipo de regulación a las redes sociodigitales? Se pregunta el autor y yo me pregunto también. Yo añado, en cuanto a los mecanismos de protección para los periodistas y activistas, ¿sufrirán cambios? ¿Gozarán de mayor presupuesto? ¿Por fin habremos de ver algún tipo de regulación y transparencia en las asignaciones de recursos para publicidad oficial, tanto a nivel nacional como a nivel estatal? Todos estos temas merecen foros de discusión detallada, ya que son cuestiones que atañen a la ciudadanía en su conjunto. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Señal directa